María José asegura que los conductores no debieron ofrecerle disculpas a Lucero Mijares. Hace unas semanas, los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se vieron envueltos en una polémica que no ha parado en las redes sociales. Y es que la controversia surgió a raíz de uno de los comentarios que hicieron sobre la apariencia física de Lucerito Mijares, la hija de los famosos cantantes Manuel Mijares y Lucero. En su programa, los conductores hicieron comentarios muy desatinados sobre Lucero Mijares, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales y entre varias celebridades. El incidente se originó cuando se presentó un videoclip de hace muchos años en el que Lucero y Mijares hablaban de sus deseos para un futuro hijo o hija. En el video, Lucero expresó su esperanza de que su descendencia heredara su apariencia en lugar de la de Mijares. Este comentario fue el punto de partida para que Videgaray y Rivera lanzaran una serie de burlas hacia la apariencia de Lucerito, provocando una fuerte reacción negativa. En las redes sociales, numerosos usuarios se manifestaron en contra de las burlas dirigidas hacia Lucerito Mijares. Muchos defendieron a la joven destacando su talento y pidiendo respeto hacia ella. La defensa de Lucerito no se limitó a los usuarios comunes. Varias celebridades también se mostraron con su apoyo y condenaron los comentarios de estos presentadores. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con las críticas hacia Videgaray y Rivera. Algunas celebridades defendieron a los conductores apelando a la supuesta libertad de expresión y al estilo de comedia conocido como Roast, que es característico por su humor negro y a menudo controvertido. La cantante María José, por ejemplo, expresó su opinión sobre la situación afirmando que ella no habría ofrecido una disculpa pública. María José defendió a Videgaray y a Rivera y al señalar que su humor, aunque polémico, es una forma de comedia que ella misma disfruta. Describió a Videgaray como un exponente del humor negro y sugirió que Lucerito, habiendo hecho comentarios sobre su propia apariencia en el pasado, probablemente no se sintió ofendida por estas bromas. Según María José, la joven cuenta con una gran autoestima y una confianza en sí misma muy grande, lo cual le permite enfrentar ese tipo de comentarios muchas veces en su vida. La polémica en torno a estas bromas sobre Lucerito Mijares por parte de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera ha generado un amplio debate sobre este tipo de humor y la libertad de expresión al respeto.